La primera victoria del Celta de Vigo bajo las órdenes de Antonio Mohamed tuvo como uno de los protagonistas al defensa mexicano Néstor Araujo, quien fue primordial en la defensa para mantener el cero en el arco de los gallegos que doblegaron 2-1 Levante. Por segundo partido consecutivo Néstor salió como titular y no solo empieza a mostrar un buen nivel sino que poco a poco está convirtiéndose en el líder de la defensa, de igual manera, el exjugador de Santos estuvo muy cerca de anotar su primer gol con el Celta pero su remate fue apenas rechazado por el cancerbero. La mano del turco Mohamed ya se nota en esta escuadra gallega, Celta juega muy a la defensiva y tiene contragolpes de miedo que fueron protagonizados por el danés Pion y Sisto. La primera anotación fue un golazo de Sisto, el atacante condujo la pelota por el costado izquierdo metiéndose al área por línea de fondo para cruzar al arquero y abrir el marcador a los 10 minutos de comenzado el encuentro. El ante intentó irse al frente pero fue entonces cuando se encontró con el partidazo de Araujo, quien se encargó de quitarle el balón a los delanteros y de rechazar cualquier tiro que llevaba a peligro hacia el arco de Sergio Álvarez, a quien le hizo tener un juego muy tranquilo. Cuando más dominaba el cuadro valenciano en un contragolpe el Celta liquidó el partido. Sisto robó el balón en su cancha y de ahí se escapó por la banda izquierda desde donde puso un centro medido al uruguayo, Maxi Gómez, quien disparó al poste del arquero para la segunda anotación del juego. Para el segundo tiempo Celta se echó para atrás le cedió el balón al rival pero de nueva cuenta se encontraron con un Araujo que impuso sus condiciones y secar todas las ideas. A los 68 minutos Araujo estuvo cerca de sellar su buena participación con un gol de cabeza, pero su remate fue rechazado por el arquero local y después el balón terminó estrellándose en el poste. La única manera en la que los azulgranas se pudieron acercar al marcador fue a través de un penal ejecutado por José Luis Morales, luego de que Álvarez cometió la falta dentro del área, misma que no fue tan clara y a pesar de eso el silbante no quiso recurrir al bar. Los últimos 10 minutos tuvieron mucha emoción, Levante se fue con todo al frente a buscar el empate y Celta se replegó bien en su sector defensivo para después tratar de aprovechar los espacios que dejó el cuadro local. Este triunfo le da oxígeno a Mohamed que empezó su andar en la liga con un empate 1-1 como local contra Español, en un partido en el que tuvo que venir de atrás para rescatar un punto. Más noticias en MSN y así fue el debut en Estor Araujo con el Celta en empate ante el Español.